Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Abrid Señor mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ven Señor en mi auxilio, no tardes Señor en socorrerme. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Madre nuestra, te suplicamos que, en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar, en lo íntimo del alma, tu voz consoladora, como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac. Concede, a quienes contemplamos con fe, tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado, la felicidad, que en la casa del Padre nos espera. A cambio de lo cual, aceptamos sobrellevar, con firmeza, los trabajos que Dios nos enviare. Amén. Primer Misterio de Gloria La Resurrección del Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos, remedies nuestras aflicciones. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos, que así como en el Tepeyac, te dignaste salir al encuentro de Juan Diego, temeroso, te rehuía, te dignas asistirnos con tu presencia materna, en el trance de la muerte, y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud, esperamos la dicha de contemplar a Dios, tal y como es, por toda la eternidad. Amén. Segundo Misterio de Gloria, la Ascensión del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos, remedies nuestras aflicciones. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Madre de todos los hombres, te suplicamos, que así como consolaste a Juan Diego, abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, Acudas en auxilio nuestro, cuantas veces nos apartemos de la virtud, y atentemos contra el amor. Madre santa, que resuene en nuestros oídos aquel, ¿a dónde vas, hijo mío? Que dijiste a Juan Diego, y que al oírlo, dejemos el camino de la mentira, del fraude, la irresponsabilidad, y comencemos de nuevo a servir a Dios. Amén. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos, remedies nuestras aflicciones. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Madre nuestra, te suplicamos que así como brotaron rosas frescas y fragantes en el árido tepeyac y se imprimía tu imagen en la tilma de Juan Diego, te dignes hacer florecer en nuestra alma, el amor, para que en ellas te retrates tú, purísima Madre, y podamos esperar con inquebrantable fe un tránsito feliz de esta vida a la eterna. Amén. Cuarto Misterio de Gloria La Asunción de María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos, remedies nuestras aflicciones. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Madre de los mártires, te suplicamos que, así como Juan Diego, tu embajador, se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus semejantes, y alcanzó por tu mediación ante Dios la salud de su afligido tío, Juan Bernardino. Te dignes alcanzarnos la gracia de vivir ese espíritu de servicio a los demás como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. Quinto Misterio de Gloria La Coronación de María como Reina de Cielo y Tierra Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, llena de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pedimos, remedies nuestras aflicciones. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, estrella de la mañana, faro resplandeciente, que nos conduce al puerto de salvación, luz divina, que ilumina a los bienaventurados. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa, a cuyo seno, bajó el Hijo de Dios. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima, durante el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, modelo de amor, lirio de pureza, imagen viva de castidad. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida, sin pecado original. Dios te salve, Castísimo José, esposo de María, rogad por nosotros, y por la Santa Madre Iglesia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros, madre del Verbo Encarnado, ruega por nosotros, templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros, Virgen Purísima, preservada del pecado original, ruega por nosotros, María, hija fiel de Sion, ruega por nosotros, María, obediente, pobre y humilde, ruega por nosotros, María, llena de gracia y de todas las virtudes, ruega por nosotros, María, discípula perfecta de Cristo, ruega por nosotros, María, atravesada por la espada del dolor, ruega por nosotros, María, imagen purísima de la Iglesia, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, mujer, vestida del sol eterno, ruega por nosotros, mujer, coronada de estrellas del cielo, ruega por nosotros, mujer, con la luna perecedera bajo tus pies, ruega por nosotros, estrella de la evangelización, ruega por nosotros, madre, del verdadero Dios por quien se vive, ruega por nosotros, madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños, ruega por nosotros, madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros, ruega por nosotros, madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados, ruega por nosotros, madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos, ruega por nosotros, madre, tú que amparas la vida del niño no nacido, ruega por nosotros, virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza, ruega por nosotros, virgen, tú que comunicas la búsqueda de silencio y meditación, ruega por nosotros, virgen, tú que comunicas el celo apostólico por una nueva evangelización, ruega por nosotros, maría, reina del cielo y de todo el universo, ruega por nosotros, maría, reina de américa, ruega por nosotros, reina, tú que nos pides el respeto a toda vida humana, ruega por nosotros, reina, tú que nos pides la obediencia a los derechos humanos, ruega por nosotros, reina, tú que nos pides la real protección de los derechos humanos, ruega por nosotros, reina, tú que nos pides la consagración a tu corazón inmaculado, ruega por nosotros, reina, tú que nos pides el rezo diario del santo rosario, ruega por nosotros, reina, reina, tú que comunicas la caridad con hermanos más indigentes, ruega por nosotros, reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y a su iglesia, ruega por nosotros, reina, tú que comunicas la superación de nuestros instintos egoístas, ruega por nosotros, reina, reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes contra la vida del alma y del cuerpo, ruega por nosotros, reina, tú que nos pides la solidaridad cristiana con los hermanos más pobres, ruega por nosotros, María, signo celestial de la caída final del maligno, ruega por nosotros, María, signo celestial que prepara la última venida de Cristo, ruega por nosotros, María, signo celestial de victoria sobre las herejías, sectas y el ateísmo, ruega por nosotros, María, signo celestial de consuelo y esperanza de nosotros peregrinos, ruega por nosotros, María, signo celestial de nuestra transformación gloriosa, ruega por nosotros, María, signo celestial de un nuevo cielo y una nueva tierra, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Oración, Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito, proclamara desde la cruz, como Madre nuestra, a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal, en la Virgen María, crezca cada día en santidad, y atraiga a su seno a todas las naciones, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecien nuestras súplicas que te hacemos, en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, las divinas gracias y promesas, de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Consagración Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como hija, y posesión tuya que soy, Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Alaba todo mi ser, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, pues, todos los hombres oirán que soy feliz, en verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que su nombre es santo, y que de padres a hijos, sus favores recaen sobre aquellos que le temen. Su brazo realizó enormes hazañas, dispersó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos, y puso en su lugar a los humildes. Repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno, y despidió vacío a los ricos. En la mano tomó a Israel, su siervo, demostrándole su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres, y que reservaba a Abraham, y a sus descendientes para siempre. Amén. Amén.